¿Alguien necesita recorrer en Madrid, por favor? Mi juego se llama Semana, The Week en inglés. Y consiste en formar un semi-circulo, vamos a estar seis por el grupo, creo. Formar un semi-circulo alrededor del área y un portero. Y consiste en metar el gol, pero solo se puede rematar el balón si viene por el aire. Para la semana. Ah, la semana. Ahora se va. A ver, los goles se acumulan en la portería. Se la pone por sí, ¿no? Y va por bien el gol. O te ha metido tres goles y va por bien el gol. Y la visto por eso la tira fuera. Pues tú entras en bien el gol. Se van acumulando los goles en la portería. Cambio de portero. Se cambia de portero cuando un jugador la tira fuera, la toca con la mano, sin contar el portero, claro. O remata así en que el balón esté por el aire, ¿vale? Y eso, cuando se consigan los siete goles en la portería, el que esté de portero cuando se llegue el domingo, pues mosquita, ¿vale? Ha sido unas collejas fáciles y empezamos de nuevo. Unas collejas fáciles, ¿eh? Ya están los grupos. 1, 2, 3, 4, 5, un, 2, 3. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.